Ricos de amor, ricos de bendición, hermanos, aleluya, gloria a ti Padre Santo, Santo eres Padre. Con manos vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recibo el odio, mi buen pastor. Recibo el odio, tu poder restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego hoy. Y si mis manos hoy los días están, puedes llenarme con tu gran poder y amor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo escribo Y si mis manos solo hacías esta Puedes llenar de sol tu gran poder y amor Y si mis manos solo hacías esta Puedes llenar de sol tu gran poder y amor Y si mis manos solo hacías esta Puedes llenar de sol tu gran poder y amor Vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar Mi corazón Que no está quebrantado Recibelo mi buen pastor Puedes llenar de sol tu gran poder y amor Y si mis manos solo hacías esta Puedes llenar de sol tu gran poder y amor Puedes llenar de sol tu gran poder y amor Puedes llenar de sol tu gran poder y amor Y si mis manos solo hacías esta Puedes llenar de sol tu gran poder y amor Puedes llenar de sol tu gran poder y amor Puedes llenar de sol tu gran poder y amor Puedes llenar de sol tu gran poder y amor Puedes llenar de sol tu gran poder y amor Usa mis manos, Señor.